Bien después de este vídeo empezaré a subir vídeos más a menudo, hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de su trepamuros favorito bueno Hoy estamos en el especial 650 suscriptores, y para celebrar subiré el primer capítulo de este nuevo fic, exclusivo para los especiales, sin más comencemos Supervillancos Todo comenzaría en el sombrero de jabalí, con múltiples clientes bebiendo y con un chico rubio, atendiendo las mesas y otro de cabello azul, haciendo la comida con un mandil y sirviendo las bebidas a una gran velocidad con guantes En eso un sujeto con armadura oxidada entraría, ante eso todos saldrían corriendo por miedo así el sujeto caería, pero sería atrapada por el chico de cabello azul Al momento de ser atrapado caería el casco, sorprendiendo a todos al ver que se trataba de una chica de cabellos blancos Jot, es uno de los ocho pecados capitales Después de eso el chico de cabello azul la llevaría a recostarla en una cama del piso de arriba retirando la armadura Kuro, parece que solo está agotada por la armadura Meliodas Con la mano en su parvilla averdigüémoslo, olor a rosas, una linda cara, unas pronunciadas caderas, a punto de tocarle un pecho Kuro, ¿qué haces? No podemos aprovecharnos de una chica mientras está descansando Meliodas Si si está bien Kuro Oye, desde cuando te humetas las manos, están algo suaves Meliodas Alza sus manos no me he colocado nada últimamente Kuro Espera que estoy sujetando Este baja la mirada y nota que tiene su mano en el pecho de la chica y la retira rápidamente ¿qué sucedió? En eso despierta la chica, rápidamente Kuro quita la mano Chica ¿Algo nerviosa qué haces? Kuro Se aclara la garganta tu corazón sigue latiendo Chica ¿Te lo agradezco? ¿En dónde estoy? Meliodas ¿Estás en la caverna el sombrero de jabalí? Chica Ve a Kuro y a Meliodas es su negocio ¿Son familia? Kuro Oh no 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 no, somos compañeros Meliodas Sí, aparte es un gran amigo Elizabeth Ya veo Ya veo Jot Ambos no dejan muchas sobras Elizabeth Ve a Jot y lo abraza un cerdo que habla, siempre quise uno en mi cumpleaños Kuro ¿Está listo? Chica Me cuidaron hasta curarme y ahora me alimentan gracias, esta prueba la comida y le gustaría mucho está rica gracias Kuro No hay de qué, y ahora nos dirás por qué buscas a los ocho pecados capitales? Jot No conozco a ninguna persona que afirme que estén vivos En eso pasaría lo mismo que en la serie la discusión de Meliodas y los caballeros Jot contra los caballeros pero lo que cambiaría fuera que Kuro salvaría a la chica de caer La explicación de la chica hasta que interrumpería Tuigo Olvide confirmar la cantidad en mi reporte En eso se ve como varias personas regresan al barranco Se vería a Kuro con la chica en sus brazos y a Meliodas con Jot y un caballero Tuigo ¿Cómo ozan resistir mi ataque? ¿Qué? No importa aún así lo confirmaré diría para tomar el mango de su espada Kuro Te recomiendo que corras hacia el bosque cuando te lo diga lo diría bajándola Chica Si Tuigo ¿Quién será uno de los ocho pecados capitales? Esperen este velarete de la chica, tú eres la princesa Elizabeth de Leones Kuro ¿Princesa? Meliodas La tercera princesa de Leones Tuigo Bien, las órdenes fueron llevarte con vida Pero si digo que ocurrió un percante no habla nadie que lo nieje Kuro Corre esta hace lo dicho Tuigo Este se molesta entonces será muerte accidental Lo diría para lanzar un ataque directo cortando todos los árboles Elizabeth Esta abriría los ojos al no sentir nada Kuro Hola, ¿estás herida? Elizabeth No, esta comienza a llorar como pude siquiera pensar en yo sola buscar a los pecados capitales Kuro Le limpia las lágrimas ¿Te sorprenderías en lo que has conseguido tú sola? Este levanta la mirada a Meliodas Yo me encargo de este tipo Meliodas Me parece bien Kuro Elizabeth Se sorprende Tuigo Muere golpea a Kuro Pero en media del ataque recibe un corte en su mejilla ¿Qué ha sucedido? Kuro Sabes las personas como tú son las más molestas De tratarlo diría retirando sus guantes y mostrando una figura en su muñeca Elizabeth ¿Un tatuaje? No, es una bestia, un murciélago Tuigo Ya te recuerdo, eres una basura prepara su espada Pero esta es cortada por una garra de oscuridad en la mano de Kuro Meliodas Siempre le ha gustado la seriedad Elizabeth Entonces Meliodas y Kuro dos de los pecados más fuertes Tuigo Esto no puede estar pasando lo diría asustado caminando hacia atrás Kuro Repíteme lo que ibas a hacerle a la princesa De un rápido movimiento Le da un fuerte golpe en el estómago haciéndolo retorcerse de dolor Este le dice en el oído eso pensé De un movimiento con su mano corta el aire Liberando una gran explosión sacando a volar a tu hijo Kuro Soy Kuro el pecado de la culpa Fin del esposo